Un grito por el noto musical ¡Nene! Un grito por el noto musical Bueno Con esto nos vamos Un grito por el noto musical En ti Emociones, amor, desamor Penas y alegría Todo disfruté Le deseé Porque a pesar de poder Lo serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para dar, para hablar, para amar Para contarte victoria de amor Para cantarte nuevamente una canción Como dice Si te vas yo me muevo Por amor de Dios Quiero hacia mi lado Tú eres lo mejor que yo Encontré en la mirada No te vengo a escapar No, 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 no Y pensé Que mi ausencia A los dos novios Ella puede beber Pero sé que mi nombre es un pecho grabado de qué Y seré lo que quieres y me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción ¿Cómo dice? Si te vas yo me muero Por amor de Dios que va hacia mi lado Tú eres lo mejor que yo Me encontré en la vida No te llevo en esta paz Elito Si te vas me muero Y por qué preguntarte nerviosa Cuando me alegué no lo sé Si te vas me muero Respondiste sin saber Y en silencio yo lloré Otra vez ¿Qué? ¿Qué? Cuchi, 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 cuchi Con Jeremy Hizo que estar ayer No, no Si te vas me muero Emociones, amor, desamor Ven hacia la herida Todo disfrute No, no Si te vas me muero Para contarle mi historia Para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios que va hacia mi lado Si te vas me muero Tú eres lo mejor que yo encontré Si te vas me muero No te dejo escapar Si te vas me muero Oye, que no se ve los reflejos Si te vas me muero Muchas gracias, nos vemos Las bendiciones ¡Vamos! 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 Lo que pasa es que el tema te va a doler Así que ustedes discúlpenos ¡Vamos! 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 Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste a elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera todo el mundo viene Te va a doler Como te estás arrepentir Como te estás arrepentir ahora que me dejas Pero te vas a arrepentir para siempre Y te arrepiento de una vez mejor ni vuelvas Y yo sé que te abandoné Y yo sé que te abandoné Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le cita Cuando te bese la boca Y yo sé que te abandoné Y yo sé que te abandoné Como me transformé Ya que te abandoné Como me están abierto ahora que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te valoré Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez ¿Qué? ¿Qué? Cuchi, 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 cuchi Soñé de mí Y soqué estaré bien Y yo sé que te duele Es el día que duele Y yo sé que te valoré Te equivocaste al elegir Y tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te valoré Porque el tiempo No va a durarme para siempre Muchas gracias Yo sé que te valoré